Anteriormente hicimos agua de rábano y fue un éxito total, pero me acabo de encontrar esta receta en internet en donde dice esta muchacha que el agua de aguacate es su favorita. En verdad sabrá tan rica, pues más que mos. Chicos, pues le dimos ese video a Mr. Chibón y queremos probar el agua de aguacate. A ver, está rico. Yo creo que va a saber tipo como la de pepino, así pero con aguacate así, porque es lo mismo en vez de pepino, aguacate. O sea, así va a saber bueno. Como la de chayote. Chayote. No, no, no. Está rico. ¿Viste? Chayote con apio. ¿Viste? Creo que eso ya es picado. Porque no solo es picado en aguacate. No lo vamos a picado. Vean, el aguacatito está rico. Vamos a utilizar poquito, pues porque si no nos gusta, vamos a ponerle un cuarto de aguacate. Pues casi, casi fue eso. Todo completo. Con eso. Vamos a ponerle eso. Ahí está el aguacate. Ahora vamos a ponerle azúcar. Azúcar, limón y agua. Vamos a ponerle una cucharada copeteada de azúcar. Bueno, una y media. Y luego vamos a ponerle el limoncito. A ver, limoncito. ¿Pongamos la mitad o con el otro? Como la mitad, la mitad, porque pusiste un cuarto de aguacate. Bueno, te voy a echarle el aguacate. Le he hecho unos guillitos molidos ahí. Un poquito. Huele a aguacate con sal, limón. Entonces vamos a licuar este alba y no hay que saber. Chicos, miren, parece salsita de las taquitas, ¿sabes? ¿Verdad que? Yo creo que así la hacen. Para economizar. Y quedan bien buenos. Vamos a ponerle unos hielitos, chicos. Y échale, a ver qué tal. ¿Buenos rico, eh? Sí. Enredes. Está burbujeando. Quiero empezar tú. Yo, yo todo le entro. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, pues. Está rica. ¿A qué sabe? Aguacate. ¿A aguacate o agua de aguacate? Agua de aguacate con sal y limón. Ah, no, con azúcar y limón. ¿A qué? Está buena. Cuando no tengan y tengan un solo aguacate en su refri, hagan agua de aguacate. ¿Te sale? Ay, no, está bien el tabaco de aguacate. No, mejor no. Cuando sea temporada de aguacate que esté bien barato. Sí, está rico, ¿no? ¿No? Sí, sí, está rico. Está rico, pero este aguacate. Nos costó 50 baros. ¿50? 50 baros este aguacate. O sea que este vaso, si fue un cuartito, me costó como unos... 25. 20 baros. Ah, no, eh. Bueno, no, no tanto, pero sí. Como 18. Sí está muy bueno, pero no es que valga la pena gastar tanto. Bueno, sí, a lo mejor sí está bueno. No, no, no. No, no. No. No.